... Estamos lanzando hoy una promoción de la trochita para todas las agencias de viaje y queremos hacer una presentación para anunciar nuestras nuevas promociones a partir de febrero así que acá estamos convocando a toda la prensa y las agencias para que estén al tanto de estas novedades. El presidente Darío nos decía que en el tren patagónico se cabarca la trochita, cabarca el tren patagónico propio la gente de mantenimiento los que están en cada estación 300 personas para atender todas estas demandas. Así es, sí, sí, tenemos un personal muy amplio para poder satisfacer toda la necesidad de los clientes. Ojalá pudiéramos tener más porque eso significaría que estamos creciendo. Tenemos también una limitante que sabemos que no podemos vender más de lo que tenemos hoy el tren está saliendo completo pero bueno, tenemos una cierta capacidad y no tenemos suficientes máquinas como para agregar más servicios que esa es una de las metas que tenemos para los próximos años poder agregar una frecuencia más en temporada alta para la gente que quiera ir a San Antonio, a las grutas y a Viedma. Néstor, dos cosas. Primero, la trochita, gente de Europa, gente de otros colegas periodistas de afuera han venido a hacer documentales y han hecho programas sobre la trochita y el tren patagónico. ¿Se puede soñar con que alguna vez vuelva a unir Bariloche-Buenos Aires? Bueno, es un enero que tenemos todos. Sí, ojalá pueda ser. La verdad que tienen que darse muchos factores pero nosotros también nos gustaría volver a hacerlo pero bueno, tenemos que empezar a poco. Yo estoy hace poco a cargo del tren y tenemos muchos proyectos por delante pero bueno, quiero empezar de a poco. Empezar a cumplir por lo menos con las cosas que me propuse y ojalá que en el futuro podamos unir otra vez Buenos Aires con Bariloche. Por ahora, un anhelo es que alguna vez haya otra frecuencia de la trochita. Sí, sí, queremos agregar más frecuencia de la trochita no solamente de la trochita, al tren patagónico y además también queremos agregar más frecuencia para el tren de carga que tenemos la posibilidad de aumentar la producción del traslado de carga pero bueno, nos hace falta tener más máquinas. Recién a Adriel le recordaba que hace dos años esos días que nevó mucho, esos tres días que nevó mucho el único modo de acceso a San Carlos de Bariloche fue el tren patagónico. Sí, así es, así es. Por suerte es un medio que hoy la gente no solamente lo aprovecha para viajar para hacer viajes turísticos hacia las grutas sino que también en estos casos que era la única alternativa que quedaba la gente tuvo que optar por esta alternativa y la verdad que fue satisfactorio porque pudimos llegar a destino sin ningún problema. Me imagino que se hubieran sentido muy contentos, muy orgullosos de que haya sido así. Sí, claro que sí, claro que sí. En eso tenemos que seguir apuntando y mejorando y cada día mejor y seguir capacitando a la gente para poder brindar un mejor servicio dentro del tren y fuera del tren y las estaciones. Hay un coche especial del tren patagónico que lleva menos pasajeros y que se ha empezado a utilizar mucho. Sí, sí, es el coche motor que es un coche nuevo que llegó el año pasado totalmente fabricado en la Argentina, en Córdoba y que lleva 106 pasajeros. Es todo clase Pullman y está saliendo los días jueves de Bariloche va hasta San Antonio para la gente que quiera aprovechar el fin de semana en las grutas y regresa los días domingos. Así que esa también es una buena alternativa para que la gente de Bariloche aproveche ir el fin de semana en las grutas. Néstor, para ir finalizando, la gente que quiere saber de precios, tarifas, horarios, días, ¿qué página web puede consultar o qué teléfono? Sí, las agencias de viaje van a tener la posibilidad de vender este producto, todos los productos del tren patagónico de La Torchita y después en la estación del tren de Bariloche y las cabeceras, Viedma también, en cualquier estación del tren también pueden comprarlo. Y si no, a través de la página web del tren patagónico.